Hola, hola, ¿cómo están todos? Este es tu amigo Joe y aquí estoy desde Letopia Marketplace donde vendemos nosotros artículos de liquidación a precio de mayoreo. No solamente vendemos pallets, amigos, también vendemos artículos individuales, así como estas freidoras diarias, cosas para cocina, tenemos como rebanadoras de carne, así como estas, tenemos diferentes cosas, tenemos herramientas, miren, estas máquinas para cortar grama, tenemos estas trimmers, tenemos cosas para hacer ejercicio, miren, también tenemos cajas de cosméticos, muchachos, 1.25 la pieza, puro Maybelline, reblo, puro maquillaje bueno, lo tenemos nosotros disponibles en nuestra aplicación de Letopia. Esta es nuestra aplicación que está acá, usted baja la aplicación, se llama Letopia, ingresa aquí donde dice wholesale ads y usted puede mirar los productos y los enviamos hasta Tijuana, muchachos, también enviamos a todos Estados Unidos, pero también enviamos a Tijuana. Si usted por lo menos le gusta esta freidora de aire, usted solo la va a clicar aquí, la va a agregar al carrito donde dice add to cart y pone confirmar. Cuando usted entra aquí a su carrito, ¿verdad? Usted hace check out en la parte de abajo y le va a decir pick up station. Usted puede escoger por lo menos aquí en Tijuana, tenemos una por la garita de Otay y otra por Casa Blanca, usted elige la que le quede más cerca y le va a decir cuánto le cuesta el shipping. En este caso cuesta 18 dólares, ya usted puede pagar aquí con una tarjeta, ya sea de aquí o de México, con tal que tenga Visa o Mastercard, muchachos. Tenemos muchísimas cosas, muchísimos artículos, muchachos, no los tiene que comprar en cantidad. Puede comprar uno, puede comprar diez, todos disponibles en nuestra aplicación de Letopia. Descargue la aplicación, únase a nuestro grupo y ahorre. ¡Nos vemos, muchachos!